Espíritu Santo Y llena mi vida ahora Espíritu Santo Y llena mi vida ahora 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 Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios David danzaba Y el arpa tocaba David danzaba Y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios Se manifestaba Y el Espíritu de Dios Se manifestaba Y danza, y danza Y danza como David Y danza, y danza Y danza como David Solo para él 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 Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad, solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y eso es, el Espíritu Santo Y eso significa, que estamos en victoria Y eso significa, que estamos en victoria Y eso es, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Y eso significa, que estamos en victoria Y eso significa, que estamos en victoria Espíritu Santo Ven, y llena mi vida ahora Espíritu Santo Ven, y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Espíritu Santo Ven, y llena mi vida ahora Espíritu Santo Ven, y llena mi vida ahora 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 Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así, y así se alaba Dios Solo dale la libertad 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 Al Espíritu de Dios David danzaba Y el arpa tocaba David danzaba Y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios Se manifestaba Y el Espíritu de Dios Se manifestaba Y danza, y danza Y danza como David Y danza, y danza Y danza como David Solo para él 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 Pueblo dale la libertad 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 Solo para él 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 Y danza, y danza Y danza como David Y danza, y danza, y danza como David El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El día soro, y el fuego cayo, oro Josué, y el sol se paro El día soro, y el fuego cayo, oro Josué, y el sol se paro Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Sí, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo el pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo el pentecostés de la cabeza a los pies Nadie lo podrá pagar, estar encendido Nadie lo podrá pagar, estar encendido Estar encendido, estar encendido, nadie lo podrá pagar Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo el pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo el pentecostés de la cabeza a los pies Nadie lo podrá pagar, estar encendido Nadie lo podrá pagar, estar encendido Estar encendido, estar encendido Estar encendido, nadie lo podrá pagar Estar encendido, nadie lo podrá pagar Jesucristo viene pronto y pronto nos llevará Jesucristo viene pronto y pronto nos llevará El pente preparado para su cuid se quedará Los que guardan su palabra derechito al cielo van Los que guardan su palabra derechito al cielo van Los que niegan su palabra en el infierno llorarán Los que niegan su palabra en el infierno llorarán Y a su nombre gloria Cuando alabo al Señor, grandes cosas se siente Cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor, mi vida entera se goza Cuando alabo al Señor, suceden cosas hermosas Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad Cuando alabo al Señor, grandes cosas se siente Cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor, mi vida entera se goza Cuando alabo al Señor, seren cosas hermosas Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad El amor es maravilloso El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona El amor nunca se acaba, ni guarda rencor El amor, el amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona El amor nunca se acaba, ni guarda rencor El amor, el amor lo perdona todo El amor, el amor no guarda rencor El amor no guarda rencor Ya llegará que nos vayamos al cielo Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Aleluya, gloria a Dios Oye, mira que hermosa la vida Mira que da el Salvador Jesús Mira que Cristo nos da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da Oye, mira que hermosa la vida Vida que da el Salvador Jesús Vida que Cristo nos da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no Se vende, no, no Es gratis que Cristo la da Un día me moriré Un día me moriré Pero yo viviré Un día me moriré Pero yo viviré En el cielo un tuario Por siempre estaré En el cielo en la gran Jerusalén En el cielo un tuario Por siempre estaré En el cielo en la gran Jerusalén Un día me moriré Pero yo viviré Un día me moriré Pero yo viviré En el cielo un tuario Por siempre estaré En el cielo en la gran Jerusalén En el cielo un tuario Por siempre estaré En el cielo en la gran Jerusalén Aún las fiestas alegres fiestas del Señor Me invitan a asistir Y con mucho digo sí Pero en aquel momento A lo hermoso que llegó Yendo de su espíritu Al pueblo del Señor No pudimos resistirlo La candela se prendió Y que empezamos todos Con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo La candela se prendió Y que empezamos todos Con las manos a aplaudir Que fuego Que fuego tan quemante Que me quema el corazón Que me llena de alegría Cuando al agua Mi Señor Que fuego tan quemante Que me quema el corazón Que me llena de alegría Cuando al agua La candela se prendió Y que quema el corazón Que fuego tan quemante No pudimos resistirlo, la candela se prendió y empezamos todos con las manos pa' aplaudir Que fue grito tan quemase que me quema el corazón, que me llena de alegría cuando alabo a mi señor Que fue grito tan quemase que me quema el corazón, que me llena de alegría cuando alabo a mi señor En la casa de Judá hay alegría, en la casa de Judá hay armonía, en la casa de Judá se siente el gozo, en la casa de Judá está el poderoso, en la casa de Judá Hay alegría, en la casa de Judá hay armonía, en la casa de Judá se siente el gozo, en la casa de Judá está el poderoso Saca tu pandero y alábalo, saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo, saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y danzale, saca tu pandero y llénate, saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo, saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo, saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y cantale, saca tu pandero y danzale Saca tu pandero y llénate, saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo, saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo, saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y alábalo, saca tu pandero y adóralo Ayer un buen amigo, mi amado Salvador, contare lo que ha hecho para mi Hallándome perdido e indigno el pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Te salva del pecado, me guarda de salar Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quitan todo pa' grandes cosas Cristo ha hecho para ti Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me asegura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Do el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Gloria a Dios Más allá del cielo azul ¡Gracias! 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 Al Señor yo le quiero servir entregarle mi vida a Él hasta el día en que tenga que partir y por siempre su nombre de alabar Al Señor yo le quiero servir entregarle mi vida a Él hasta el día en que tenga que partir y por siempre su nombre de alabar He peleado la batalla oh Señor le diré mi carrera terminó y también he guardado la fe solo espero que me vengas a llevar ¡Gracias! 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 Al Señor yo le quiero servir entregarle mi vida a Él ¡Gracias! Hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación te encuentre en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Él, solamente en Él. Oh que regalo precioso, Cristo me dio, llenó mi alma de gozo, y me salvó. Ahora puedo cantar a grande voz, y puedo testificar de su amor. Oh que regalo precioso, Cristo me dio, llenó mi alma de gozo, y me salvó. Ahora puedo cantar a grande voz, y puedo testificar de su amor. Música 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 Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación te encuentre en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación te encuentre en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Música 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 Ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús, sólo lo puede hacer. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Música Ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús, sólo lo puede hacer. Ríndete a Él, 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 ríndete a Cristo y salvo serás. Música 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 Oh Señor, ¿cuánto te necesitamos? Música Usted y yo necesitamos a Cristo, ¿cuánto necesitan a Cristo? Música 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 Necesito de Jesucristo, yo necesito de su amor Al salir, al entrar, al dormir, al despertar, yo necesito de Jesús Tú necesitas de Jesucristo, tú necesitas de su amor Al salir, al entrar, al dormir, al despertar, tú necesitas de Jesús Tú necesitas de Jesucristo, tú necesitas de su amor Al salir, al entrar, al dormir, al despertar, tú necesitas de Jesús Cuando no podemos, prescindir de Jesús Si estamos muertos, estaremos con Él aún Nadie puede decir que yo no necesito de Cristo Todos necesitamos Necesitamos de Jesucristo Necesitamos de su amor Al salir, al entrar, al dormir, al despertar, necesitamos de Jesús Necesitamos de Jesucristo Necesitamos de su amor Al salir, al entrar, al dormir, al despertar, necesitamos de Jesús Gracias, Señor Tu palabra dice que de tus manos nadie nos arrebatará Por eso te estamos alabando, Señor Oh, hermano Batalla, no es batalla Si no vienen las pruebas Si no vienen las pruebas ¿Qué batalla estamos hablando? Pero por eso Estamos alabando a Dios Porque tenemos pruebas De lucha Todos los días Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas Si no vienen las pruebas Batalla no es batalla Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas Si no vienen las pruebas Batalla no es batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla ¿Quién ganará? La batalla Yo ganaré, la batalla Tú ganarás, la batalla Todos ganaremos la batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla Con el suyo iré, ganaré la batalla Sigamos alabando a Dios Dejando nuestros problemas atrás Porque Cristo es nuestro ayudador ¡Aleluya! ¡Gloria hacia Dios! Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas Si no vienen las pruebas Batalla no es batalla Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas Si no vienen las pruebas Batalla no es batalla Con el suyo iré, ganaré la batalla Con el suyo iré, ganaré la batalla ¿Quién ganará? La batalla Yo ganaré la batalla Tú ganarás la batalla Todos ganaremos la batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla La iglesia del Perú Alabemos a nuestro Dios En medio de luchas de pruebas Vámonos, mensajeros de paz Alabia a tu Dios Batalla no es batalla Si no viene la estrella Si no viene la estrella Batalla no es batalla Batalla no es batalla Si no viene la estrella Si no viene la estrella Batalla no es batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla ¿Quién ganará? La batalla Yo ganaré La batalla Tú ganarás La batalla Todos ganaremos la batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla ¿Quién ganará? La batalla Yo ganaré la batalla Tú ganarás la batalla Todos ganaremos la batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla Alabanza de ayer, hoy y siempre Con los mensajeros de paz del Perú Para la gloria de Dios, aleluya Te dio lo que quería, te dio lo que quería Te dio lo que quería el Señor Me dio lo que quería, me dio lo que quería Me dio lo que quería el Señor Me dio lo que quería, me dio lo que quería Me dio lo que quería el Señor Me dio lo que quería, me dio lo que quería Me dio lo que quería el Señor Me dio la vida eterna el Señor Me dio la vida eterna el Señor Me dio lo que quería, me dio lo que quería el Señor Me dio lo que quería, me dio lo que quería el Señor Me dio lo que quería, me dio lo que quería el Señor Me dio lo que quería, me dio lo que quería Me dio lo que quería, me dio lo que quería Me dio la vida eterna, me dio la vida eterna Me dio la vida eterna, me dio la vida eterna Me dio la vida eterna, me dio la vida eterna Me dio la vida eterna, me dio la vida eterna Me dio la vida eterna el Señor Me dio la vida eterna Me dio la vida eterna el Señor Me dio la vida eterna el Señor Me dio la vida eterna el Señor Me dio la vida eterna Me dio la vida eterna el Señor Me dio la vida eterna 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 Gloria, 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 algo sentía Era la presencia del Señor Un palacio tengo allá más lindo que el sol En el más allá Bendito Cristo contigo estaré Bendito Cristo contigo estaré Bendito Cristo contigo estaré En el final de los tiempos, dice Dios, levantaré el tabernáculo de David que está caído Para que el resto de los hombres busquen al Señor Vamos a la casa de David, ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas y con bandero y a paz, en alegre danzas cantaré Vamos a la casa de David, ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas y con bandero y a paz, en alegre danzas cantaré En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí Vamos a la casa de David, ahí hay alabanza, adoración y exaltación a nuestro Dios Detrás de las ovejas te llamé, tú eres una lámpara Israel Y esta es mi promesa, que en uno de tus hijos su trono para siempre le daré En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí Vamos a la casa de David, ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas y con bandero y a paz, en alegre danza Vamos a la casa de David, ministra en la presencia del Señor Vamos a la casa de David, ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas y con bandero y a paz, en alegre danzas cantaré En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí Dios es exaltado aquí Ahora con gozo y alegría Con gozo y poder del Espíritu de Dios Cantaremos a Él, alabanzas Con gozo y cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Con gozo y cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Y sueño, piedras y patas Sonido de bocinas también sertanejé Y cantando así strictamente de Dios Él es nuestro Rey NAVALA CANTANDANS LAVALA 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 Con gozo y cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llamo de su alabanza Y suelo de las cantadas, su anillo de los hijos también Y cante un danza en el arte de Dios, Él es nuestro Rey Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llamo de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llamo de su alabanza Y suelo de las cantadas, su anillo de los hijos también Y cante un danza en el arte de Dios, Él es nuestro Rey Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llamo de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llamo de su alabanza Y suenen trompetas y cantas, sonido de bocinas también Y cante un danza en el arte de Dios, Él es nuestro Rey Todo lo que respire al oreo al Señor, sonido de bocinas también Y cante un danza en el arte de Dios, Él es nuestro Rey Cante un danza en el arte de Dios, Él es nuestro Rey Cante un danza en el arte de Dios, Él es nuestro Rey Él es nuestro Rey Él es nuestro estandarte, Él es nuestro escudo, Él es nuestro baluarte Él es nuestra torre fuerte Aleluya Amén 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 Listo, listo, ya me voy contigo A las mansiones yo te alabaré Listo, listo, ya me voy contigo A las mansiones yo te alabaré No tengo aquí No tengo aquí Solo mi Cristo, mi buen Salvador No tengo aquí Para este mundo Solo mi Cristo, mi buen Salvador No tengo aquí 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 La salsa ardía Allá me contigo La salsa ardía Hoy se quería saber Porque la salsa ardía Hoy se quería saber Que no se consumía Hoy una voz del cielo Que le decía Hoy una voz del cielo Que le decía Quita, quita, quita Las sandalias de tus pies Porque el parque pisas Santo es Quita, quita, quita Las sandalias de tus pies Porque el parque pisas Santo es Allá me contigo Oré La salsa ardía Allá me contigo Oré La salsa ardía Hoy se quería saber Porque la salsa ardía Hoy se quería saber Que no se consumía Hoy una voz del cielo Que le decía Que le decía Hoy una voz del cielo Que le decía Quita, quita, quita Las sandalias de tus pies Porque el parque pisas Santo es Quita, quita, quita Las sandalias de tus pies Porque el parque pisas Santo es Santo es Que le decía Que le decía Yo soy Que le decía Que le decía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Tus manos Señor, de amor y santidad Tus manos Señor, extiende a tu pueblo Tus manos Señor, de amor y santidad Ropa blanca vestiré en casa de mi Dios En casa de mi Dios, en casa de mi Dios Ropa blanca vestiré en casa de mi Dios Que feliz seré Tus manos Señor, extiende a tu pueblo Tus manos Señor, de amor y santidad Tus manos Señor, extiende a tu pueblo Tus manos Señor, de amor y santidad Un arpa tocaré en casa de mi Dios En casa de mi Dios, en casa de mi Dios Un arpa tocaré en casa de mi Dios Que feliz seré Tus manos Señor, extiende a tu pueblo Tus manos Señor, de amor y santidad Tus manos Señor, extiende a tu pueblo Tus manos Señor, extiende a tu pueblo Gracias por ver el video. 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 Echó a la mar. ¿Quién le perseguía? Cineta y caballos hechos a la mar. Hechos a la mar. Los carros del faraón. La 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 Mi Padre es Dios y le exaltaré, mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré, he hecho a la mar los carros del faraón. La, 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 la. Arriba los jóvenes, de papá de niños, te lo dice ¡Ricardito! Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Saludamos al grupo musical Mansión Real Especialmente es para Miguel, Andrés, Oscar, César, Walter ¡Arriba, saldiva, saldiva! ¡Y ese pasito! ¡Y ese pasito! ¡Gúzate! Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Cúchate, cúchate, saludamos para Sergio y Darío Cúchate, y ese pasito, así, así, así Arriba los jóvenes, de papá de niños, te lo dice Ricardito Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre, si no es por mí Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre, si no es por mí Nadie viene al Padre, si no es por mí Nadie viene al Padre, si no es por mí Nadie viene al Padre, si no es por mí Y adivina al padre si no es por mí Saludamos al grupo musical Mansión Real Especialmente es para Miguel, Andrés, Oscar, César, Walter Arriba, arriba, arriba Y de ese paso digno Y de ese paso digno ¡Gunzante! ¡Gunzante! Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al padre si no es por mí Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al padre si no es por mí Nadie viene al padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí También saludamos para nuestros hermanos Benjamin Camachos de Villarreal Bermejitos A gozar así, 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 así Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Y en San Martín saludamos a las familias de Hugo Navarro Y para vos, amigazo, canta Dani López A gozar, a gozar, a gozar ¡Eso! A gozar, a gozar, a gozar Y otra vez, la nueva, la nueva voz Cristiana Sí, señor No canta Ricardito, cierta ¡Mosaltá! Sí, sí, sí Forza hermanos, no cuidanza De Chaco, Formosa, no salta ¡Muuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuhuuhuuhuuhuuhuuhuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuhuuhuuhuuh cantando y danzando, alabando a mi señor, cantando y danzando, alabando a mi señor. Y un saludo a la voz de hermanos, Oscar Cáceres, de Presidencia Roquecepeña, saludamos a todas sus familias, a Cusar César. Y en Palma del Indio, saludamos a la MNJ, especialmente para Noca Morales, a Cusar César. Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, con mis hermanos. Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, con mis hermanos. Cantando y danzando, alabando a Jesús, cantando y danzando, alabando a Jesús. Cantando y danzando, alabando a mi señor, cantando y danzando, alabando a mi señor. Y otra vez, la nueva, la nueva voz de Ana, César, no canta, Ricardito Cierta, no saltan. Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, con mis hermanos. Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, con mis hermanos. Cantando y danzando, alabando a Jesús, cantando y danzando, alabando a Jesús. Cantando y danzando, alabando a mi señor, cantando y danzando, alabando a mi señor. Y un saludo, a la voz de mi hermanos, Oscar Cáceres, de Presidencia Roqueza y Peña. Saludamos a todas sus familias, a Cusar César. Y en Palma del Indio, saludamos a la FMJ, especialmente para Noca Morales, a Cusar César. Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, con mis hermanos. Cantando y danzando, alabando a Jesús, cantando y danzando, alabando a Jesús. Cantando y danzando, alabando a mis señor, cantando y danzando, alabando a mis sueños. Y en Castelli, saludamos para Jerónimo Suárez Y en Siquire de Lández, fuerza hermanos, gózate Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a mi Señor Cantando y danzando, alabando a Jesús Y nos vamos con la alegría de siempre Ricarditos y Artan, la nueva voz que hiciera Otra vez, seguimos cantando La nueva, la nueva voz, Cristiana Ricardito Fernández, esa Gózate Así, así, así Y ese pasito Y ese pasito Y avanzar, avanzar, avanzar Hermanos cantores Vamos juntos a cantar Hermanos dancistas Tú juntos a gozar Hermanos cantores Hermanos cantores Vamos todos a cantar Hermanos dancistas Tú juntos a gozar Bienvenido, bienvenido Bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido Bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo El Espíritu Santo Y en Paraguay Saludamos A Reinaldo Cardosos Y a sus hijos Zamudio Cardosos A gozar Esa Y el grupo de danza Nuevo pacto con Dios Gózate Gózate Hermanos cantores Vamos juntos a cantar Hermanos dancistas Tú juntos a gozar Hermanos cantores Vamos todos a cantar Hermanos dancistas Tú juntos a gozar Bienvenido, bienvenido Bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo El Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido Bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo El Espíritu Santo Otra vez Seguimos cantando La nueva, la nueva, la nueva voz Cristiana Ricardito Fernández Esa Gózate Así, así, así Bienvenido en este pasito Bienvenido en este pasito Y a lanzar, a lanzar, a lanzar Hermanos cantores Hermanos cantores Vamos todos a cantar Hermanos dancistas Tú juntos a gozar Bienvenido, bienvenido Bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido Bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo El Espíritu Santo Y en Paraguay Saludamos A Reinaldo Cardosos Y a sus hijos Zamudio Cardosos A gozar Esa Y el grupo y danza Nuevo pacto con Dios Gózate Gózate Hermanos cantores Vamos juntos a cantar Hermanos dancistas Juntos a gozar Hermanos cantores Vamos todos a cantar Hermanos dancistas Juntos a gozar Bienvenido, bienvenido Bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo El Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido Bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo El Espíritu Santo Y en Pampa de niños Saludamos Al grupo y danza Más sedumbres Más sedumbres Especialmente Para las ruminas A gozar A gozar Esa Bienvenido, bienvenido Bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo El Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido Bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y al grupo y danza Amor y paz Que salga a danzar Esa Arribes, arribes Compa de manis Música 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 ¡Suscríbete! Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa, todo lo transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa, todo lo transforma Llega la alegría para ti y para mí ¡Suscríbete! Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y tú le aplaudes con mucha alegría Se va la tristeza, llega la alegría Y tú le aplaudes con mucha alegría Se va la tristeza para ti y para mí Jesús está pasando por aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí ¡Suscríbete! 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 El Espíritu Santo El Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando Que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora Te alama Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora Te alama Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Y seguimos con el gozón Siento el fuego que me está quemando Que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando Que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, te alaba Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Y al ritmo de mi acordeón Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Me está bautizando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Me está bautizando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando Salmos a tu nombre Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche Buenos alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre Buenos alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive, ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva, ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene. Anunciar por la mañana, misericordia y fidelidad de noche. Anunciar por la mañana Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas, vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas. En la tierra se canta y en el cielo se oye, en la tierra se canta y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios, vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas. Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas, en la tierra se canta y en el cielo se oye. En la tierra se canta y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios, vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas, vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas. En la tierra se canta y en el cielo se oye, así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos alabar a Jehová, con panderos y palmas, vamos alabar a Jehová, con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye, en la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová con banderos y palmas Vamos a alabar a Jehová con banderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová con banderos y palmas Vamos a alabar a Jehová con banderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Y anoche tuve de fiesta Y esa noche también Y anoche tuve de fiesta Y anoche tuve de fiesta Y esta noche también Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo Lléname, 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 lléname Grito Santo, lléname Era una escalera que Caco veía Era una escalera que Caco veía Pero era una escalera que Caco veía Unción, poder y fuego Eso es lo que queremos Unción, poder y fuego Eso es lo que queremos Unción, poder y fuego Eso es lo que queremos Bajo la sombra de Pedro Sanaban los enfermos Bajo la sombra de Pedro Sanaban los enfermos No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro Era que Pedro tenía El espíritu de la Sareno Era que Pedro tenía El espíritu de la Sareno Y anoche tuve de fiesta Y anoche tuve de fiesta Y esta noche también Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo Anoche tuve de fiesta Y esta noche también Y anoche tuve de fiesta Y esta noche también Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo Y ángeles bajaban, y ángeles subían, pero era la gloria de Dios. Las quejas lo veía, pero era la gloria de Dios. Las quejas lo veía, pero era la gloria de Dios. Las quejas lo veía, pero era la gloria de Dios. Las quejas lo veía, unción, poder y fuego, eso es lo que queremos. Bajo la sombra de Pedro, sanaban los enfermos. Bajo la sombra de Pedro, sanaban los enfermos. Más allá, mi nombre escrito está. Más allá, mi nombre escrito está. Con letras de oro escrito está, escrito está, escrito está. Letras de oro escrito está, mi nombre más allá. Las trompetas pronto sonarán, las trompetas pronto sonarán. Con letras de oro escrito está, escrito está, escrito está. Con letras de oro escrito está, mi nombre más allá. Los libros pronto se abrirán, los libros pronto se abrirán. Con letras de oro escrito está, escrito está, mi nombre más allá. Los libros pronto se abrirán, los libros pronto se abrirán. Con letras de oro escrito está, con letras de oro escrito está, mi nombre más allá. Más allá, mi nombre escrito está. Más allá, mi nombre escrito está, con letras de oro escrito está, escrito está, escrito está. Letras de oro escrito está, con letras de oro escrito está, escrito está, escrito está. Letras de oro escrito está, mi nombre más allá. Los libros pronto se abrirán, los libros pronto se abrirán. Con letras de oro escrito está, con letras de oro escrito está, con letras de oro escrito está, mi nombre más allá. Más allá, mi nombre más allá. Cordero Santo ¿Quién por mí? Murió en la cruz por mi culpa Por eso yo le serviré Predicando a los hombres su palabra Entraré yo vencedor Entraré yo vencedor Del mundo al reino de mi Cristo Del mundo al reino de mi Cristo Entraré yo vencedor Entraré yo vencedor Del mundo al reino de mi Cristo Del mundo al reino de mi Cristo Cordero Santo ¿Quién por mí? Murió en la cruz por mi culpa Por eso yo le serviré Predicando a los hombres su palabra Entraré yo vencedor Entraré yo vencedor Entraré yo vencedor Del mundo al reino de mi Cristo Del mundo al reino de mi Cristo Entraré yo vencedor Entraré yo vencedor Entraré yo vencedor Del mundo al reino de mi Cristo Del mundo al reino de mi Cristo Entonces letrezo El mundo al reino de mi Cristo Mees Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video